Capítulo 17 El que ría el último, pero era mejor. Franny estaba de vuelta en la feria de las ciencias. Anthony Christopher Hernández acaba de recoger su diploma por el guante de béisbol inflable y Franny se veía muy preocupada de nuevo. Y el primer lugar, empezó a decir la directora, es una vez más para Franny. Así está bien, interrumpió Franny con nerviosismo. Yo, ¿sólo entrégueme el diploma? Claro que no, dijo la directora Pierce. Ganaste por las buenas, Franny. Debes estar muy orgullosa. Pero no hace falta que lean mi nombre ni nada. Todos sabemos cómo me llamo. ¡Tonterías! Dijo la directora. Por su plato y de postre con distorsión temporal, el primer lugar es para Franny Kaboomstein. La directora revisó el diploma de cerca, solo para asegurarse de que había leído correctamente. Incluso le limpió sus lentes. ¿Es correcto, Franny? ¿Tu segundo nombre es Kaboom? Franny se acercó y tomó el diploma en silencio. Sí, digo Franny, así es. Mi segundo nombre es Kaboom. Los niños se quedaron mirando a la directora. Luego miraron a la maestra Sally. A continuación, miraron a Franny. Después, se miraron entre sí. Y luego, estallaron en carcajadas. Franny Kaboomstein. ¡No podían creerlo! Nunca había escuchado un nombre tan ridículo, gritó uno de los niños. ¿Qué clase de segundo es ese? Hasta la maestra Sally y la directora soltaron unas risitas. Y Franny sintió que una terrible oleada de ira destructiva comenzaba a herir en su interior. Franny supo que tenía una oportunidad para vencer a Franny adolescente y a lo horrible futuro que le esperaba si no lo hacía. No tenía que cambiar mi nombre, pensó. Tenía que haber cambiado lo que siento cuando la gente se ríe de él. Y Franny sonrió. Luego, soltó una risita. Luego, una carcajada. Kaboom, dijo. ¡Es cierto! ¡Es un nombre bastante ridículo! De repente, dejó de importarle que los niños se burlaran. Era un hombre tonto y ella también le dio risa. Hay muchas cosas peores que ser el blanco de las burlas, pensó.